Gracias, señor presidente. Señorías, resulta muy llamativo que tengamos hoy que debatir en comisión sobre un asunto que, tras décadas de emisión de televisión española, parecería, debería estar más que superado, asumido, diría yo, por todos los organismos e instituciones y formar parte de nuestra propia cultura audiovisual como una rutina y no como una excepción. Y más cuando, como en otras ocasiones, el Reino de España haya asumido compromisos de carácter internacional en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006. En este sentido, les recuerdo la obligación de las instituciones de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y asegurar su acceso a material cultural en formatos accesibles. Esto que les estoy contando no es una opción, es una obligación. Los compromisos se adoptan para cumplirlos y la realidad es que siguen existiendo innumerables barreras que impiden el acceso a la comunicación y la información de las personas sordas con discapacidad auditiva y personas sordociegas. Y es que una sociedad que no garantiza los derechos de sus ciudadanos es siempre una sociedad débil, porque la fuerza de las sociedades democráticas se demuestra en su capacidad para la inclusión de la diversidad, en igualdad real de condiciones de todas y cada una de sus ciudadanas y ciudadanos. Señorías, en democracia no es posible separar igualdad y libertad. Y, por tanto, si no se garantiza la participación efectiva de las personas con capacidades diferentes, se les está hurtando parte de su libertad. Y con ello se está devaluando la democracia al excluir de la vida social, política, económica y cultural a una parte de nuestros compatriotas. Las barreras con las que hoy todavía se encuentran las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas en un medio de comunicación e información como la televisión demuestran un déficit de nuestras instituciones para defender a sus ciudadanos de las lógicas empresariales. Tenemos la obligación de cumplir lo acordado y, por tanto, garantizar por todos los medios legales a nuestro alcance, que son numerosos, la existencia de contenidos accesibles que, en este caso, se concretan en dos medidas que hay que intensificar su puesta en práctica y vigilar su cumplimiento. En primer lugar, el subtitulado y la lengua de signos para las personas sordas. Y, en segundo lugar, la audiodescripción para las personas con discapacidad visual. Y tenemos que empezar por el ente público. No pueden seguir inventándose excusas técnicas para justificar su pasividad, porque cuando se trata de derechos no se buscan excusas, se encuentran soluciones. Nuestras propuestas son muy claras. Cumplimiento del calendario establecido en la Ley 7 barra 2010 del 31 de marzo. Cumplimiento de la norma de AENOR sobre calidad en el sustitulado. Garantizar el sustitulado de todos los mensajes institucionales. Garantizar la continuidad del servicio de sustitulado, evitando las interrupciones. Asegurar la calidad del servicio. Dirigirse a las empresas anunciantes para que éstas incorporen sustitulado y lengua de signos. Adoptar las medidas necesarias para mantener el sustitulado en las reposiciones y los contenidos que las diferentes televisiones ofrecen por Internet. Promover la investigación en el sustitulado en directo para que exista una sincronización fiel al mensaje en lengua oral. Regular que los programas en diferido de televisión y cine aporten, junto con el original, la banda de sustitulado. Promover el incremento de la presencia de la lengua de signos en la programación. Con esto ya termino. Señorías, ninguna de estas medidas es una reivindicación nueva y tampoco son reivindicaciones partidistas. Son eso que en nuestro grupo confederal denominamos sentido común. Escuchar, escuchar las demandas de los colectivos sociales directamente implicados y, sobre todo, poner soluciones y no problemas desde las instituciones. Hacer esto que les digo, en los manuales de ciencia política lo denominan democracia. Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.